El pasado 15 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el plan de reactivación económica que, según el mandatario, aliviaría la crisis actual que enfrentan miles de micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno utilizará el dinero que obtuvo con la emisión de 645 millones de dólares para alimentar el fideicomiso creado en julio pasado y que se financiará con la emisión de 645 millones en CETES, instrumento de deuda a corto plazo que realizó el gobierno hace unas semanas. El apoyo, como dije hace un rato, no es reembolsable y se divide básicamente en dos pagos de 70 millones de dólares. Vamos a poner 70 millones para octubre y 70 millones para noviembre. ¿Quiénes van a ser beneficiadas? Todas las empresas del país que tengan menos de 99 empleados y que facturen menos de 7 millones de dólares al año. En la misma conferencia de prensa, el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Vandesal, Juan Pablo Durán, explicó a detalle el manejo del subsidio. Una vez ellos lo reciban, le estamos entregando la totalidad de los empleados que ellos dijeron tener en ese momento y que hemos validado nosotros en la nómina de seguro social. Si surge la situación de que hay 1, 2, 10, 15, 20 empleados que ya no trabajan por diversas razones, ellos tienen la opción de poderles pagar. Si sucediera la situación de que hay un empleado, 2, 3 empleados que no aparecen por ningún lado, eso sí lo devolverán porque van a tener que liquidar con las firmas de cada uno que recibió su dinero. Esta misma semana, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo Alemán suscribieron un crédito por 100 millones de dólares para promover la reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas centroamericanas afectadas por la pandemia del COVID-19. Con imágenes y redacción de Jonathan Aguirre, este es un informe para laprensagrafica.com.